Los Bambinos de Guayaquil Para mi pueblo querido Porque aquí no puedo más Ay, porque aquí no puedo más Vivir así como vivo Al fin ya me convencí Ay, al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Porque aquí puedo vivir Ay, porque aquí puedo vivir Con lo que yo quiero tanto Ay, ya pronto volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, ya pronto volveré a visitar El pueblo donde nací Ahí será La zarzura Y viene, viene Cuando del campo salí Ay, cuando del campo salí Yo me saqué la esperanza Que algún día volveré allí Ay, que algún día volveré allí Pues allí dejé mi alma Lindo que se ven volar Pero lindo que se ven volar Muchas veces en el cielo Por eso es que la ciudad Ay, por eso es que la ciudad No, la cambio por mi pueblo Ay, ya pronto volveré a visitar El pueblo donde nací Ay, ya pronto volveré a visitar El pueblo donde nací ¡Sacúdete! ¡Juega, juega! ¡Arriba, juega!